Don David, mire, la oposición se salió con la suya y así como malos ganadores, si quiere llamarla así por primera vez, pues se burlaron de que faltaran dos votos para que se consiguiera precisamente esa extensión de las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. No se consiguieron los votos suficientes, se faltaron dos ayer en el Senado para poder obtener ese dictamen y regresan el dictamen a comisiones del Senado. Se burlaron, especialmente los que hacen siempre su circo, Lili Tellez, Keniel López Rabadán, el Senador Longaniza, Xochitl Galvez que hasta citó a Fox, Germán Martínez. Ahí estuvieron haciendo un circo ahí que como si se tratara de una, pues no sé, ¿no? De una fiesta ahí para ellos. Estuvieron saltando. Algunos les dijeron, pues no, algunas personas de su mismo partido como precisamente Damián Cepeda les dijeron, bueno, pues no cantemos victoria. Fue solamente por dos votos que no consiguieron el dictamen, ¿no? Pero ahí se las dejo de tarea. Le voy a compartir una nota que publican ahí en Sin Embargo MX. Dice, la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, se regresó a comisiones dictaminadoras por lo que se suspendió la votación en medio de protestas de la oposición. Con mayor, con mayoría simple, Morena en el Senado devolvió a comisiones el dictamen luego de que el senador Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión, pues a Morena no le daban los números para empujar la aprobación. No traen los votos, no traen los votos, gritaron los senadores de la oposición, mientras que Monreal proponía ampliar el plazo de la discusión. Bueno, he estado escuchando las intervenciones de los compañeros legisladores y legisladoras sobre esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados y que se ha convertido en un dictamen nuestro y que desde nuestro punto de vista es fundamental para la vida del país, dijo Monreal al tomar la palabra en nombre de su compañera, la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, para presentar un voto particular. Y Morenista recordó que la iniciativa para la modificación del artículo quinto transitorio constitucional consiste en extender el plazo de marzo de 2024 a marzo de 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país. Desde hace 27 años, las Fuerzas Armadas han auxiliado a las labores de seguridad pública. Deben de recordarlo el PRI y el PAN, que cuando gobernaron, uno de los reclamos de los generales, del secretario de la Defensa, de los comandantes de las zonas militares del espectro superior de las Fuerzas Armadas, fue siempre, denme garantías constitucionales y bases constitucionales para actuar, agregó. Previamente, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II formalizaron ante la mesa directiva la propuesta de retirar el dictamen que reforma la Constitución para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. No obstante, el documento que presentaron no contaba con la firma de todos los integrantes y presentaron unos segundos, lo cual contraviene el artículo 205 del reglamento de la Cámara Alta, por lo que los senadores de oposición pidieron que no se diera trámite a la devolución a comisiones y se votara hoy mismo la reforma, situación que no ocurrió y el dictamen fue regresado a comisiones. Se lo tiene usted. De hecho, tenemos videos de esto, ¿no? Tenemos un video de Armenta hablando sobre esto, ¿no, don David? Bueno, vamos a ver lo que se planteó ahí en la Cámara de Senadores sobre este dictamen. Es un honor contar con la presencia del jefe del Estado alemán, político reconocido por su amplia trayectoria, por el trabajo a favor de su país. Le voy a don David, don David, ya, 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 ese no era, ese no era, no tendrá por ahí el otro del senador Armenta, que es pues el que preside la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores, disculpe usted. Ese es ese, vamos a ver si este es uno de los que tenemos ahí planeado. Vamos a poner ese, don David. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Honorable Asamblea, informo que se ha recibido acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone el calendario de comparecencias con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted, así fue como se suspendió. Voy a mandarle unos momentos más, don David, la caricatura que le había, que le había planteado. El cartón que publica el Fisgón está buenísimo, creo que vale mucho la pena que lo podamos llevar en estos momentos, porque me parece que no, no lo pudo, no se puede bajar directamente desde la página de la jornada, ¿verdad? Se lo voy a mandar en estos momentos, don David sí pasa con, no sé por qué, pero hay como un retraso, un atraso, disculpe usted, en los cartones que uno quiere compartir ahí, ¿no? Que tendrían que checar a esos muchachos ahí en redes de la jornada, pero ahí le va, se lo va a mandar a don David en estos momentos. Avísame cuando lo tenga para ir a ese el siguiente tema. Bueno, pues ahí está, regresa a comisiones, volverá a decidirse en comisiones, regresará al pleno del Senado y les hacen falta aproximadamente dos votos para que se apruebe esta extensión. Lo más interesante de todo es eso, el argumento, en tiempos del PAN, en tiempos del PRI detentando la presidencia, se utilizó a las Fuerzas Armadas y lo que se pedía era un marco legal o constitucional para que pudieran actuar. En estos momentos en los que México se enfrenta a una verdadera crisis humanitaria debido a la violencia y la inseguridad, es absolutamente necesario que continúen las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. ¿Sabes qué? Ayer escuchaba y leía a esta junior, ¿no? Claudia Ruiz Maciún, diciendo que para eso los eligieron, para luchar por el pueblo de México y que se respeten las garantías. Pues sí, específicamente, ¿qué? Yo no entiendo cuál es la contrapropuesta. Ok, no quieren al ejército en tareas de seguridad hasta 2028, entonces ¿qué chingados quieren? Después de que Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra que buscaba legitimarlo en el cargo. Supuesta, ¿eh? Porque, insisto, su mejor amigo, a quien fuera su secretario de Seguridad Pública, está detenido aquí en Estados Unidos, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, de recibir lana de un cártel de la droga para dejarlos operar libremente. ¿Y qué pasó? En el sexenio de Enrique Peña Nieto se dispararon los homicidios. ¿Qué chingados quieren que hagamos los mexicanos? Ellos, pues nomás por oponerse a todo lo que tenga que ver con López Obrador, nos están metiendo a todos en un problemón por cuestiones políticas. Yo entiendo que odien al presidente, pues ese es muy su pedo. No, pero a nosotros los mexicanos, ¿qué? ¿Nuestras familias? ¿Por qué nos quieren enredar en sus tonterías políticas? Y mire, Claudia Ruiz Maciú, las senadoras, ellas del PNOR, las senadoras del PAN, pues ellas tienen obviamente una seguridad a su alrededor, no les pasa absolutamente nada, ¿no? A los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los mesistas que votan en contra de esto. Germán Martínez, ¿usted cree que alguna vez va a padecer alguna situación de seguridad? Pues no, viven en jaulas de oro estos cuates. O sea, ayer burlándose y haciendo su pendejada esta para evitar que el presidente o Morena o su movimiento se aviente otro logro, ¿no? Pero pues con esto, llevándonos a todos los mexicanos entre las patas. Haciendo esta tontería que nos perjudica a todos. Es verdaderamente lamentable, verdaderamente lamentable. Y le digo, todo es con tal de que digan, ah, esto no lo consiguió López Obrador. ¿Ven cómo no pudo enfrentar al crimen organizado? O sea, esto nos conviene a todos, los mexicanos, que se puede enfrentar al crimen, que disminuya la inseguridad, que disminuya la violencia. Está cabrón, o sea, no se puede ser más pinche malvado. No, la neta. Le pido a don David que nos...